Mariano Diegues, señores y señores, se está enfrentando contra Juan Matiasi, partido de esta cuarta categoría, torneo, señores y señores, este weekend, Copa Avala 1, el primer weekend de este año 2014, disfrutándose en el Tenis Resort de Pinamá, estamos viendo un partidazo, yo he dicho que este es el partido de la fecha, el partido del weekend, cuarta categoría, Diegues, Juan, Juan Diegues, dos buenos jugadores que he visto yo, a mi modo de ver, dos buenos jugadores de esta cuarta categoría, se están dando de todo, señores y señores, si estuvieran acá no lo creen, se están dando de todo, bueno, estamos viendo a querido Mariano con el saque, iba 3 arriba, debe ir 4-3 abajo, Diegues, así que bueno, disfrutemos esta cuarta categoría y veremos quién de ellos, vamos a pasar, a la siguiente ronda de esta copa, o la eliminación directa, pero bueno, disfrutemos. ¡Suscríbete al canal!